Qué carrerita, realmente una largada bastante rara, pero carrera al fin, ¿no? Sí, las primeras dos vueltas fueron muy intensas, con mucha adrenalina. Después pude agarrar la puta con linas mañoras, eso fue fundamental. Esas dos mañoras fueron claves. Pude ejecutarlas de sorpresa y bien, porque si no los pasaba ahí después... Creo que Julián no lo sé si lo podía contener. Aparte Julián los conozco bien y sé que no le puedo agarrar un metro. Y bueno, nada, pude contenerlo, pude agarrar la punta y empezar a marcar el ritmo. Después creo que él venía igual, un poquito mejor que nosotros. Pero con la diferencia de que yo tenía aire limpio y eso me favorecía. ¿El sobrepaso seguramente más importante de la carrera cuál fue? Teniendo en cuenta lo que fue la largada, ¿no? Los dos, el de pasar a Facundo y el de pasar a Franco fueron los dos fundamentales. El auto cambió muchísimo, realmente un ritmo fenomenal, ¿no? Sí, sí, el auto estuvo bien todo el fin de semana, ayer hicimos la pole. Fuimos segundo en la carrera y después lamentablemente por un exceso mío en la largada me retraso. Cosa que me duele, pero bueno, de todo se aprende. Todo se puede aprender y siempre hay una oportunidad para mejorar y me lamento porque hubiese sido un fin de semana perfecto y son puntos que dueles. Pero bueno, a veces uno se puede equivocar y lo importante es aprender. Te pusiste a un punto de pernilla con esto. Claro, después todo perfecto, sumamos fuerte. Tengo un terrible rival como es Leo, dando un momento impresionante, un excelente piloto, excelente equipo. Así que hay que dejar todo, va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. Felicitaciones Agustín. Gracias.